Ahí estaba también el Germán Litardo también desde la zona de los boxes con más protagonistas mientras todo esto previo a lo que va a ser la alargada de la Fórmula 1 Argentina como bien decíamos con Jasvik, un Jasvik que viene dominando la verdad una temporada espectacular para él dentro de un rato vamos a estar repasando como se encuentra el campeonato como llegan los diferentes pilotos a esta altura del torneo con esta nueva fecha que va a disputar nada más ni nada menos que la Fórmula 1 Argentina recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales arroba Velo Sport en Twitter, Instagram, Facebook y también en el canal de YouTube como Velo Sport se pueden suscribir también activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya carreras de este tipo de estas carreras espectacular que siempre transmite el equipo de Velo Sport desde cualquier autódromo de la República Argentina mientras vemos esta grilla bastante colorida con los pilotos de la clase A, de la clase B ya ubicados en sus correspondientes cajones con Sergio Jasvik, Horacio Tarquini como bien decíamos Ulises Fernández, Gilberto Espaleta, todos los pilotos que se van ubicando para lo que va a ser esta primera final de la Fórmula 1 Argentina y ya observando como cada competidor va a tomar esta primera carrera ya después luego de lo que será la segunda y algunos seguramente le van a tomar la estrategia de algunos para ya aprovecharla en la segunda competencia Es así, bueno, y numeroso el parque, estimado Franco tenemos más de 20 vehículos en la grilla de partida me da la impresión de que me está faltando un vehículo, ¿no? porque veo el de Tarquini, pero no veo el de Jasvik salvo que haya cambiado de colores pero bueno, vemos la grilla multitudinaria, la grilla de partida que en un ratito más obviamente estaremos dando la orden aparece la señalización de los banderilleros se va despejando la grilla de partida el cartel de uno, me da la impresión cartel de cinco debe estar ya arriba las últimas señalizaciones y veremos cuando aparezca la bandera verde en el final de la grilla de partida se termina de despejar y estemos con el giro previo a esta primera carrera esta primera final de la Fórmula 1 Argentina, Franco Efectivamente Germán mientras también observamos que está viniendo público una gran cantidad, la verdad que va tomando y le va dando ese color característico a las carreras en el autódromo de Buenos Aires mientras van dando ya lo que es la vuelta previa correspondiente mientras lo que decías vos, un Sergio Jasvik que no está adelante lo vemos justamente a Horacio Tarriquini pero no lo vemos o no lo observamos no lo llego a ver desde este lugar a Sergio Jasvik quien como mencionaba venía dominando y viene dominando la temporada con gran contundencia esperemos que no sea ningún inconveniente que le impida largar esta final y pueda aunque sea remontar en toda esta carrera que recordemos nuevamente es a 30 minutos como máximo de duración la competencia de la Fórmula 1 Argentina pero lo cierto es que entonces lo vamos a tener a Horacio Tarriquini y Ulises Fernández adelante adelante mientras trataremos de ir ubicándolo a Sergio Jasvik si señor no lo veo al auto número 1 el auto que habitualmente es negro pero no lo vemos en la grilla de partida lo teníamos como que largaba por delante ahí lo vemos larga desde el fondo Sergio ha tenido seguramente algún cambio de motor algún cambio de una pieza importante la cual por ese motivo larga desde el fondo y será uno de los que de espectáculos en esta primera carrera la cual como bien decía Franco tenemos 30 minutos de competencia final si te parece vamos a ir con la grilla de partida no lo tenemos a Jasvik pero si podemos decir que larga primero Horacio Tarriquini segundo Ulises Fernández tercero el Pato Girvesto Espaleta la cuarta ubicación para Daniel Marrochi aparece Bernata Corral en el clasificador la situación obviamente tiene que ver con lo que tenemos por delante en esta oportunidad por lo menos los protagonistas son los que venimos comentándoles los vemos desde el fondo a Jasvik desde el fondo también me da la impresión que la máquina número 7 de Gastón Bernata me da la impresión que está largando desde atrás pero bueno hay algunos cambios en la grilla de partida ahí los vamos ordenando y organizando ya aparece en el fondo del pelotón Sergio Jasvik pero la situación Daniel Marrochi era quien está largando desde el fondo también no era Bernata era Daniel Marrochi el vehículo número 6 bueno vienen calentando neumáticos tenemos la primera carrera del fin de semana de este domingo le pregunto rápidamente Germán ¿su candidato para esta primera carrera? candidato para esta carrera a ver le vamos a poner una fichita al señor Horacio Tarriquini aunque creo que Jasvik va a ser una buena carrera muy bien bueno va a tener una dura tarea remontando desde el fondo le voy a poner desde la sexta ubicación largando pero lo cierto es que tenemos a Horacio Tarriquini y a Gastón Bernata en la primera fila Gastón Bernata que es correspondiente a la clase B así que está parcialmente largando desde la primera ubicación con el privilegio de estar primero en la clase B mientras ya todos los pilotos se prepararon para la alargada se va a venir la bandera verde el color que le gusta a todos los pilotos atención porque vamos a estar atentos que puede llegar a suceder en la curva número 1 atención que se larga el semáforo que está en rojo y se va a parar en cualquier momento se va a poner en marcha la final la primera final de la Fórmula 1 Argentina ahí está ahora sí largaron y Horacio Tarriquini que prácticamente rápidamente también toma el liderato de la competencia mientras atrás atención porque Carlos Trubull lo va buscando Ulises Fernández pero Fernández también lo va buscando Bernata mientras atrás también hay acción y ahí lo vemos y lo encontramos a Jasby que quiere ir remontando atención hay algunos toques ahí vemos la máquina número 11 correspondiente a Jorge Porollán sí justamente y vemos a otras máquinas también que se fueron hacia la zona del pasto Juan Carlos Sodo sí efectivamente que vuelve volvía en esta fecha Juan Carlos Sodo y lamentablemente se fue Fernando Muñoz era el otro la máquina número 25 muy bien ahí estaba toda la información por parte de Germán Litardo con todas las máquinas que se van afuera mientras ahí lo veíamos a Sergio Jasby que iba recuperando algunas colocaciones en los primeros planos mientras acá lo veíamos ahora lo vemos a Lucía González lamentablemente la dama que venía a hacer una buena carrera en 9 de julio mientras vemos a Horacio Tarriquini quien va en la punta de la competencia quien va liderando y en la clase B va puntero Gastón Bernata quien viene en la segunda colocación ahí lo observamos detrás mientras también a Ulises Fernández los tres primeros que van en la punta mientras fijate fijate la remontada que pegó ya Sergio Jasby increíble ya ubicándose en los primeros planos auto de seguridad tenemos auto de seguridad la bandera amarilla el cartel de A.S. auto de seguridad con una sola vuelta de carrera como bien decíamos Sergio Jasby ya está quinto vamos a esperar a que pase todo el pelotón vamos a clasificar pero bueno Horacio Tarriquini primero segundo Gastón Bernata la tercera ubicación para Carlos Troubul cuarto lugar para Ulises Fernández quinto Sergio Jasby la sexta ubicación para Daniel Johansen séptimo Daniel Marrochi la octava ubicación para Alan Mateu novena Olivia Muse la décima ubicación para Martín Rodríguez un décimo Gilberto Espaleta duodécimo Gastón Bartolotti puesto 13 para Jorge Guzmán 14 Gustavo Hieracitano el puesto 15 para Miguel Rivadero 16 Agustín Bonacci puesto 17 para Adrián Bernata puesto 18 Daniel Corral 19 Fernando Muñoz 20 Jorge Porollán no pasaron no registraron paso Lucía González y Juan Carlos Odo en esta primera vuelta de carrera en la cual por ahora Horacio Tarquini se lleva el triunfo pero bueno falta muchísimo Franco efectivamente mientras ahí pasaba todo el clasificador en la voz de Germán Litardo y como bien decías una remontada que ha tenido Sergio Jasby también aprovechando los inconvenientes que hubo en la primer curva ganando algunas colocaciones y luego posteriormente también pasando algunos rivales ya se ubica en la quinta colocación como bien destacaba mientras Horacio Tarquini ya adelante ahí calentando los neumáticos otra oportunidad van a tener tanto Bernata también Trobul Carlos Trobul también Ulises Fernández y el propio Jasby que podrá seguramente dar una buena partida y lo que decías y destacar lamentablemente los abandonos de Lucía González y Juan Carlos Odo un Odo que volvía y Lucía González la dama de la categoría quien venía de tener una fecha muy positiva en lo que respecta a 9 de julio mientras ya el auto de seguridad va a llegar hacia la zona de la hurquilla ya van pasando por este sector mientras creo que ya las luces están apagadas y veo mal creo que no ve mal creo que ya está preparada la bandera verde por lo menos a nuestra simple vista en el circuito por lo menos en la línea de sentencia cuando decida Tarquini se larga la competencia efectivamente ya van pasando por la zona de la hurquilla ahí lo vemos el número 2 abrazo Tarquini y por detrás bien de cerca Bernata ahora sí acelerador puro en la recta principal bandera verde verde que sale y se agita y ahora sí estamos en carrera nuevamente mientras ya se Tarquini que aprovecha se va escapando y atención con Sergio que va aprovechando y va avanzando increíble fíjate por adentro por adentro por adentro el 2x1 el 2x1 increíble increíble lo de Sergio que ganó tres colocaciones en la primera curva una cosa de locos pero sigue igualmente luchando pero es espectacular lo que hizo Sergio que se ubica ya en la segunda colocación mientras atrás seguimos teniendo lucha atención que bloquea bloquea ahí se pasó nomático pinchado efectivamente ahí veíamos bastantes inconvenientes en esa parte en la primera parte del pelotón mientras ahí lo tenemos en primer plano a la máquina justamente de Adrián Bernata nada más ni nada menos mientras ahí veíamos la máquina de Lucía González y ahí van pasando ya por la zona de la zona de los baldosones justamente mientras ya van pasando ahora van a ir a desembocar en la zona de Ascari fijate esta lucha que van teniendo justamente por la tercera ubicación en el último escalón del podio mientras Sergio Jasvic adelante segundo en la segunda colocación seguramente lo va a ir a buscar a Horacio Tarquini quien aprovechó todo esto y se escapó en los primeros metros de la carrera fijate como bloquea 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 se pasó se pasó se pasó se pasó Tarquini atención y ahora aprovechó Sergio Jasvic ¿qué le pasó a Horacio Tarquini? atención porque se quedó en la horquilla va a haber auto de seguridad sí, efectivamente tiene que salir el auto de seguridad va a haber auto de seguridad la posición es peligrosa de Horacio Tarquini que rápidamente levantó las manos entiendo que se quedó sin frenos en esta situación quedó el auto en la leca y tendría que salir la bandera de auto de seguridad lo tenemos en la primera ubicación a Sergio Jasvic estamos aguardando por la señalización pero el auto quedó clavado quedó clavado ahí en la leca y no va a ser fácil ni sencillo sacarlo de ahí pero no aparece la señalización qué cosa rara ¿no? sí, sí la verdad que tendría que salir ya el auto de seguridad mientras entraba a la zona de boxes Ulises Fernández quien era el piloto que tenía el neumático pinchado nada más ni nada menos mientras veíamos ahí la máquina correspondiente a Carlos Troll que viene ya en el último escalón del podio y tratando también de recortar la distancia de un Sergio Jasvic que se escapó en la segunda colocación mientras ya esperamos que todos los pilotos van a pasar mejor dicho por la zona de Ascari y van a desembocar en la zona de la horquilla mientras ahora sí bandera amarilla hay auto de seguridad ahora sí ahora sí justamente mientras ahí van sacando el auto de Horacio Tarquini que como bien decía Germán en una zona muy complicada muy peligrosa también y seguramente donde se habrá quedado sin frenos mientras ahí lo vemos a Sergio Jasvic que va pasando en la primera ubicación mientras también veíamos a la máquina de Carlos Troll en la segunda posición que ahora van a seguramente tratar de tener una buena largada y una buena reacción frente a un Jasvic que demostró un ritmo muy positivo ya desde lo que fue la partida de esta primera carrera para ir a buscar la punta de la competencia lo cual ahora está consiguiendo y se va llevando un nuevo triunfo de momento mientras ahí lo vemos salir de la zona de boxes a Ulises Fernández mientras lo tienen que detener ahí porque tienen que dejar que pase todo el pelotón y luego va a salir la máquina número 3 quien tenía el pinchazo como bien lo detallábamos con Germán Litardo mientras te parece Germán vamos repasando cómo está el clasificador hasta el momento gana Sergio Jasvic con 4 vueltas de carrera un total de 7 minutos 21 centésimas se ha ido un tercio de esta competencia que recordemos que es a 30 minutos de duración segundo Carlos Troubul y por ahora ganador de la clase B tercer lugar para Gastón Bernata cuarto Daniel Marrochi quinto Daniel Johansen la sexta ubicación para Alan Mateu séptimo lugar para Gustavo Hieracitano la octava ubicación para el Pato Gilberto Espaleta noveno Martín Rodríguez décimo Jorge Porollán undécima Olivia Muse puesto 12 para Adrián Bernata el puesto 13 para Gastón Bartolotti puesto 14 para Fernando Muñoz décimo quinto Agustín Bonacci puesto 16 ya con vueltas menos para Horacio Tarquini que quedó tirado en el sector de la horquilla decíamos puesto 17 para Miguel Rivadero 18 en el clasificador Daniel Corral con vueltas menos 19 con un paso por boxes Ulises Fernández Bordó puesto 20 para Jorge Guzmán y sin vueltas aparece Lucía González y Juan Carlos Sodo los 22 participantes de esta primera final de la Fórmula 1 Argentina con un interesantísimo parque en esta oportunidad en esta fecha aquí en el Oscar y Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires veremos si se relanza o no veremos la imagen del auto de seguridad que me da la impresión franco que ya apagó sus luces y volveremos a tener carrera nuevamente efectivamente vamos a tener acción en pista con el Sergio Yafi que la pelea bastante interesante por la punta de la clase entre Travul Ibernata ahora se va a retirar seguramente el auto de seguridad va a dejar que los pilotos ya vayan rumbo hacia la horquilla y con una salida donde va a ser clave para Sergio Yafi si se puede escapar prácticamente ya en los primeros metros de la carrera ahora si van a llegar a la zona de la horquilla van a empezar a acelerar de poco y lo tenemos al número uno al campeón a Sergio Yafi adelante y ahora si se va a mostrar la bandera verde en la recta principal nada más ni nada menos y ahora si Sergio Yafi que se va adelante pero atención porque lo veíamos a Daniel Marrochi que lo quería superar a Gastón Bernata mientras atención porque sigue la lucha entre Carlos Travul y Bernata y atención porque ya peligran la segunda colocación ay fíjate un toque un toque ay se fue se fue se fue se fue atención a la máquina justamente de Gastón Bernata quien venía peleando adelante pero lamentablemente se fue afuera y que venía peleando justamente con este piloto con Carlos Travul por el liderato de la clase B mientras adelante Sergio Yafi que dice me escapo y aprovecho y saco una mayor diferencia de lo que tenía en el giro anterior mientras ya todos los pilotos que van dejando atrás la curva de la confitería van transitando ya la zona de los baldos en estos momentos mientras Sergio Yafi sigue mandando y lamentablemente ya un Carlos Travul que se fue afuera salió de la cinta asfáltica y ahora le queda un Gastón Bernata que va rumbo a la segunda colocación mientras acá tenemos acción también en pista en la zona de Ascari si justamente en la zona de Ascari con la máquina de Daniel Johansen que viene haciendo una buena carrera va subiendo colocaciones en estos momentos y se ubica la tercera y la lucha está latente por la última ubicación del podio mientras por adentro ahora sí recuperó la última colocación del podio Daniel Marrochi pero no se va a quedar con los brazos cruzados seguramente Daniel Johansen y van saliendo hacia la recta principal nada más y nada menos cada vez queda menos vueltas menos giro para que se acabe la competencia y Sergio Yafi sigue liderando mientras la lucha está latente y vigente por la tercera ubicación del podio ahí lo tenemos a Daniel Johansen y también en la máquina Daniel Marrochi que van peleando justamente por esa ubicación mientras aquí lo vemos en primer plano a Gustavo Yerasitano y también más atrás ahí veníamos también en la máquina de Gilberto Espaleta nada más ni nada menos y ya todos los pilotos que van transitando y van pasando la curva de la confitería a una final que viene dominando de momento Sergio Yafi es así como les cuenta Franco Dari situación en la cual ahí vemos alguna de las luchas de mitad de pelotón la máquina número 11 de Jorge Poroyán viene peleando con Yerasitano con Alan Mateu con Martín Rodríguez situación en la cual bueno vienen peleando y batallando en la mitad del pelotón la pelea obviamente es por la quinta la sexta la séptima ubicación vienen todos transitando y pelea por la segunda ubicación porque Johansen se tira por adentro ya da vuelta de Carlos Trubull situación en la cual ahora lo tiene segundo a Johansen que viene con un muy buen ritmo veremos si le da para alcanzar el andar de Sergio Yafi que cumple siete vueltas de carrera tres segundos 87 la diferencia con el nuevo segundo con Daniel Johansen efectivamente ahora la lucha va a estar directamente por la clase mientras ya van superándolo justamente a Carlos Trubull hay que bloquear un poco y se pasó en la primera curva por adentro ahora sí Daniel Marroche que aprovecha y trepa la tercera colocación mientras ya los tres primeros correspondientes a la clase hay un toque atención un toque lamentablemente entre Martín Rodríguez y también la máquina de Alan Mateu ahí en la primera curva mientras se pasa ahí también la máquina de Gastón Bernata lamentablemente en la primera curva ahora tenemos que estar atentos si pueden sacar los automóviles ahí va saliendo Alan Mateu también la máquina justamente de Mateu que se quedaba afuera ahí en la primera curva vemos si lo pudo sacar y no haya intervención del auto de seguridad mientras ahí lo tenemos adelante a Sergio Javik mientras más lucha hay detrás del pelotón mientras todavía no hay señalización del auto de seguridad hay una bandera negra te digo hay una bandera negra atención déjame ver a ver a quién se la están mostrando pero hay una bandera negra a ver si me pueden alcanzar a mostrar en la línea de sentencia a ver no alcanzamos a ver pero hay una una bandera negra en la cual bueno vamos a venir cumpliendo ya la vuelta 8 de carrera pero ahí alcanzamos a ver ahí la alcanzamos a ver la señalización está ahí sí pero bueno ahí venimos viendo la pelea obviamente de tanto decíamos de Hieracitano con Jorge Porollán y aquí la pelea por la segunda ubicación porque Johansen se defiende de Marrochi efectivamente mientras ahí lo veíamos a Daniel Marrochi que iba buscando la segunda colocación contra Daniel Johansen recordemos la lucha por la clase A mientras que por la clase B está Carlos Trubull liderando en estos momentos mientras ya van transitando la zona Reutemann y atención porque Daniel Marrochi está más cerca justamente de Johansen y saliendo de este sector veremos si sale mejor pisado o no hacia la zona de Azcari y luego y luego mejor dicho hacia la zona de la horquilla es clave este sector es muy rápido mientras adelante se va escapando Sergio Jaspic con más de 3 segundos de diferencias increíbles la ventaja que ha sacado adelante el campeón mientras Daniel Johansen se viene defendiendo de Marrochi que va por adentro va por adentro atención que las tira las tira las tira las tira por adentro y ahora si es el nuevo segundo es el nuevo segundo de la competencia pero atención con Johansen que puede salir mejor pisado hacia la recta principal sale por afuera una bandera azul que se muestra en esos momentos pero mientras en la segunda colocación sigue defendiendo Marrochi en estos momentos pero Johansen que lo busca por afuera vamos a ver que sucede en la primer curva y ahora si nuevamente nuevamente recupera el segundo lugar Daniel Johansen mientras Daniel Marrochi quien es el piloto del auto número 6 va buscando nuevamente el segundo escalón pero lo cierto es que Sergio Yasmick aprovecha y se va adelante muy interesante muy interesante esta pelea Franco porque al paso por la recta principal Marrochi era el segundo y ahora recupera la segunda ubicación cuando hay un trompo de Jorge Porollán a la salida de la curva 1 ahí levantó la mano Marrochi algunas señas se hicieron la cuestión es que es lo más atractivo de la carrera esta pelea en la cual ahora Daniel Marrochi es el segundo y Daniel Johansen el tercero efectivamente y este es el podio de la clase A mientras ahí lo vimos a Jorge Porollán que había salido después de haberlo visto en trompo en la primera curva pero lo cierto es que como bien decía Germán la lucha está entretenida entre estos dos pilotos entre Marrochi y Johansen por la segunda ubicación en la tercera del podio mientras acá adelante lo tenemos al puntero el líder que es Sergio Yasmick quien va dominando con tranquilidad mientras más atrás lo encontramos a Carlos Trovull quien es el líder de la clase B nada más ni nada menos mientras ya van pasando por la recta principal el líder que va cumpliendo un nuevo giro solamente van a restar dos vueltas para que se lleve una nueva victoria el campeón Sergio Yasmick 12 vueltas de carrero 30 minutos como máximo de duración es esta competencia final Yasmick que tiene una diferencia de 4 segundos 21 centésimas y en la pasada anterior había sido más rápido Marrochi desde la segunda ubicación había recortado algo pero bueno la diferencia es de 4 segundos entre el primero y el segundo el tercero Johansen a un segundo de Marrochi a 5 de Sergio Yasmick lo vemos al puntero lo vemos al campeón que largó desde el fondo Franco y es una carrera que va a quedar seguramente en un lugar especial por lo menos en cuanto a lo que ofrece Sergio Yasmick haber largado desde el fondo después de haber logrado la pole pero bueno qué manera de llegar a la punta de la competencia también sí efectivamente la verdad que una actuación increíble la que está teniendo por el momento el campeón de la categoría mientras Adrián de Bernata que veníamos en primer plano iba transitando ese sector mientras ya lo vemos ahora sí a Sergio Yasmick que va a entrar en la última vuelta si no me equivoco ya de competencia le va a quedar solamente un giro de competencia para que se lleve esta victoria nada más nada menos y ahora sí va pisando la recta principal y el cartel de última vuelta última vuelta para Sergio Yasmick para el campeón para que se lleve una victoria más que especial en este mediodía de domingo luego de haber largado último y haber remontado de a poco hasta llegar a la primera colocación y ya va transitando la primera curva va rumbo a la victoria mientras Daniela Marrochi se va llevando el segundo lugar de momento con una ventaja muy tranquilizadora con respecto a Daniel Johansen que ven en la tercera ubicación pero lo cierto es que este hombre Sergio Yasmick se va llevando la victoria esta primera carrera también de la Fórmula 1 argentina rápido prolijo cómodo por el medio de la calle transita Sergio Yasmick ustedes los pueden ver en el primer plano que ofrece el equipo Velosport saliendo de la curva Reutemann sin usar el pianito si no hay ningún inconveniente mecánico será el primero en ver la bandera cuadro Franco efectivamente ya le quedan pocos sectores ya va ahí transitando la parte de Ascari le va a quedar solamente el frenaje de la horquilla Alfredo Parga y viene Sergio Yasmick en primer plano ya va frenando va rebajando y va a tomar contacto con la recta principal en cualquier momento ya va girando hacia la derecha va pasando ya la zona de la horquilla va a desembocar Sergio Yasmick va a ver la bandera cuadro va a ganar Sergio va a ganar ganó ganó Sergio Yasmick en la primera carrera de la Fórmula 1 Argentina segundo llega finalmente Daniel Marrochi tercero Daniel Johansen cuarto y ahora sí también victoria para Carlos Trobul de la clase B quien se lleva el triunfo y seguido de Gustavo Igeracitano la victoria se la llevó este hombre Sergio Yasmick el campeón con una remontada espectacular desde el fondo para lograr el triunfo en la primera carrera de la Fórmula 1 Argentina nada más ni nada menos se lleva la victoria al campeón es así ganó Sergio Yasmick en un neto de 20 minutos 13 segundos 15 milésimas segundo fue Daniel Marrochi tercero Daniel Johansen cuarto y ganador de la clase B Carlos Trobul quinto Gustavo Igeracitano sexto Jorge Porollán séptimo Adrián Bernato octavo el pato Gilberto Espaleta llega novena Olivia Muse décimo lugar para Fernando Muñoz un décimo en el clasificación en el clasificador Agustín Bonacci los que han completado las 12 vueltas de carrera hay alguien más que las completa sí Martín Rodríguez en el puesto 12 de esta forma de esta manera desde el fondo hasta finalizar primero lo hizo Sergio Javik la verdad que impresionante la final que vimos y también muy atractiva por parte de la Fórmula 1 argentina donde ya en un rato vamos a tener la palabra de los protagonistas del podio nada más ni nada menos de Sergio Javik de Daniel Marrochi y también de Daniel Johansen y seguramente también la palabra del ganador de la clase B Carlos Trobul mientras ya todos los pilotos que van finalizando y van llegando hacia la zona de los boxes también del parque cerrado ya para ir guardando los automóviles y dar paso a lo que va a ser la siguiente final nada más ni nada menos que será la del Sport Prototipo también en una final a 30 minutos como máximo de duración mientras esperamos ya que tengamos la palabra de los protagonistas del podio ahí vemos en primer plano llega Sergio Javik con el 1 más grande que puede tener ya ubicándose en su lugar correspondiente llega en segunda colocación Daniel Marrochi y en la tercera colocación Daniel Johansen ahí llegan ya los protagonistas del podio también como no de la clase B así que ahí los tenemos a los tres primeros de la clase A y de la clase B nada más ni nada menos ahí ya ubicándose mientras esperamos que desciendan del auto y las declaraciones que puedan llegar a brindar cada uno de los competidores con respecto a esta carrera que fue prácticamente impresionante la verdad con la remontada que tuvo Sergio Javik desde el fondo como bien veíamos con un auto bastante condundente rápido en las curvas y que se pudo alejar nada más ni nada menos que el pelotón quien lo seguía detrás con un gran ritmo pero también aprovechó los incidentes que hubo en la primera curva en esta primera final de la Fórmula 1 Argentina donde ahora sí vamos a esperar que los protagonistas desciendan del auto y ya esperando la palabra de cada uno de ellos mientras ya todos los otros competidores de la final del Sport Prototipo se van ya preparando para lo que va a ser su correspondiente carrera como recordemos a 30 minutos la final del Sport Prototipo mientras vemos algunos automóviles ya también ingresando hacia la zona de los boxes ya también culminando con la competencia y ahí vemos de fondo el pequeño podio mejor la pequeña imagen que nos brinda Velosport del podio de justamente de los autos el número 3 bien grande y ahí al costado su izquierda el número 1 perteneciente a Sergio Javik un Javik como bien decíamos que había alargado desde el fondo aprovechó los incidentes de la primera curva de la alargada también para avanzar algunas colocaciones y luego avanzó superando a los rivales con un gran auto con un gran ritmo y pudo llevarse esta victoria que para el campeonato lo beneficia bastante en cuanto a puntos nada más ni nada menos mientras ya esperamos que se vayan acomodando todos los pilotos los del podio también y también los competidores del Sport Prototipo donde se van a ubicar y se van a subir a cada uno de sus automóviles para ir hacia la grilla mientras vamos a la zona de boxes con Germán Litardo bien que carrera Daniel felicitaciones un muy lindo espectáculo dieron muchas gracias estoy muy emocionado realmente pero no por como maneje ni como se dio a la carrera estoy muy emocionado por lo que puede hacer mi equipo en una noche de recuperar un auto que estaba contra el guardrail de Ascari deshecho que trabajaron toda la noche que me dijeron está como ayer podés ir a correr y bueno me falta pero cada vez menos así que es un quiero dedicarle este triunfo a Pedro Caputo nuestro director y a nuestro motorista el mejor de la Argentina Jorgito Oliverio Jorge Jorge te quiero un montón te quiero ver y te quiero abrazar por ahí este bueno y un abrazo a toda la gente que vino bueno lo pelearon un montón con Marrochi fue un muy lindo espectáculo muchas gracias muchas gracias también se debe al talento de ellos bueno ¿cuánto vale? no importa emocionalmente creo que mucho pero sobre todo en mi caso por mi equipo no es por los logros nuestros porque todavía nos falta somos la parte más débil que tiene el equipo tengo que mejorar y bueno de a poquito felicitaciones y a disfrutarlo Daniel gracias un abrazo a todos Daniel Johansen que finalizó en la tercera ubicación Sergio el ganador ¿qué carrera Sergio? yo te esperaba en el puesto 1 de largada pero bueno nos contarás vos qué pasó por qué largaste desde el fondo y la gran carrera que hiciste felicitaciones Sergio bueno la verdad que primero que nada felicitar al equipo que laburó muchísimo tuvimos un problema ayer con el acelerador se quedaba acelerado el auto pudimos dar una sola vuelta ayer creíamos que bueno que era el cable que es lo normal y bueno cuando salí a clasificar el problema era otro se nos complicó llegamos medio con lo justo para alargar la carrera pero gracias a Dios el equipo solucionó el problema y volvimos a recuperar el auto contundente la verdad que lo que más lamento de esta carrera es haber visto a Horacio en el momento que bloqueaba que había dicho que tenía problema con frenos me hubiese encantado tenía muchas ganas de volver a pelear una carrera con él porque lo quiero mucho es un amigo y bueno es como que volvió a estar ahí adelante y bueno una pena la verdad que me dio mucha pena cuando lo vi y después bueno felicitar a Daniel Marrochi carrerón me pasó en la largada después lo pude recuperar la punta seguimos palmo a palmo así que así vamos a llegar hasta la última bueno y en algún momento digamos en el inicio de la carrera digamos las primeras dos vueltas fue aplicar la experiencia a fondo digamos para sortear las situaciones de pista si la realidad si la realidad es que tanto Daniel Marrochi como yo pudimos esquivar hubo varios trompos adelante y los dos elegimos el lugar correcto en esos momentos porque bueno uno sabe que cuando un auto se da vuelta puede salir para un lado para el otro es complicado por suerte pudimos sortear todo eso una vez que agarré la punta creo que hoy tengo un auto muy contundente es más aprovecho también para agradecerle que están acá al equipo de Juan Marangoni a Juancito al Pelado a todos porque en parte también este auto es una creación suya la han sufrido mucho y bueno estoy súper feliz también de compartir este triunfo con mi nuevo equipo con el que ya venimos desde varias carreras atrás se están esforzando mucho están laburando muchísimo y gracias a Dios bueno hoy se nos dio el resultado felicitaciones campeón gracias un abrazo para todos Sergio Javik el campeón el ganador y quiero pedir a Daniel Marrochi bueno que nos cuentes Daniel ¿cómo la viviste? la pelearon con Johansson la peleaste también con Javik muy lindo espectáculo fue tuvimos un problema rompimos un motor en el Mouras en la última carrera y rompimos ayer el motor que teníamos de clase A así que pusimos un motor de la clase B que hace mi equipo y que es un motorazo porque tiene 50 caballos menos el motor pero bueno salimos a pelearlo encima tuvimos la mala suerte de pinchar una goma en la clasificación tuvimos que largar último fue una denuncia que hizo algún equipo porque tendría que haber habido teóricamente para alguno que no sé es una categoría de compañerismo una ventaja deportiva cuando lo que pusimos es otra goma usada pero bueno esto puede pasar espero que haya salido atrás mío ahora quien hizo la denuncia pero bueno corrimos con un clase B contra los clase A pero bueno Xavi se lo iba mucho y lo que intento daría un agradecimiento a Daniel Johansen que nos peleamos un montón él tenía más motor me pasaba en la recta nos peleamos en las curvas y él en un momento entendió de que estamos peleando el campeonato con Xavi y me cedió me cedió el paso no peleó más no lo peleó más le agradecí en la carrera le agradecí cuando terminamos pero bueno el equipo me da Juan Cruz y Pablo me dan un auto espectacular sin lugar a dudas es un auto que casi podría pelear en la A casi podría pelear en la A con un motor de 50 caballos menos el chasis está muy bien puesto le embutimos todas las ganas porque ya habíamos clasificado segundo y esta denuncia no hizo largar último entonces bueno larga más incentivado todavía y fue una realmente muy linda carrera Sergio no lo pude agarrar lo pasé en la alargada y después me pasó de parado y no lo pude agarrar más en un par de autos de seguridad que salieron nos arrimamos pero tenía mucho más motor en la recta bueno a disfrutar el podio y compartimos en un rato la segunda carrera la segunda carrera esperemos que no pueda ir tan bien como ahora había muchos autos se hace peligroso pasar pero una muy linda espectáculo para la gente eso sí muchas gracias Daniel muchas gracias a ustedes que siempre hacen una televisión muy buena y casi en directo muchas gracias ahí estaba Daniel Marrochi muy bien ahí pasaba la palabra de los protagonistas que tuvo la clase la clase A justamente de la carrera de la Fórmula 1 argentina la primera carrera mientras ahí veíamos el auto de plazo justamente que lo habíamos mencionado al principio de la transmisión y quien iba a llevar a una acompañante al lado de él con un sorteo que se había hecho mediante Instagram con la categoría Sport Prototipo mientras vamos ahora sí nuevamente a la zona de boxes con Germán Litardo Carlos Trubull bueno contanos cómo fue esta final y bueno felicitaciones el primer triunfo en la categoría B bueno la verdad buenos días a todos y nada la verdad estuvo bastante complicado pero bueno la verdad lo bueno fue que pudimos terminar así que nada ya me quedo con eso y sumar puntos para el campeonato así que nada bueno pero linda pelea linda lucha con muchos pilotos con experiencia digo vas creciendo digamos por lo menos la parte conductiva y por qué no empezar a pelear de firme sí la verdad que muy buenos pilotos y estoy muy contento de correr con ellos y la verdad que sí la verdad que me es como que me siento feliz también de correr con ellos porque es como que cada día aprendo más cada carrera aprendo de ellos así que bueno nada el podio se disfruta con mi familia mi equipo y todo lo que me abranca bueno a disfrutar del podio y compartimos la segunda carrera en un ratito dale muchísimas gracias Carlos Trubull ganador de la categoría B ¡Gracias!